Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org Saludos bandita, pues hoy nos encontramos acá en Malacahuacán, Puebla. Aquí es donde se llevan a cabo los toritos. Y bueno, esta es la iglesia. Podemos ver, pues el paisaje está muy chido, está bonito. Está perrón, está chingón. Este paisaje es de Malacahuacán. Este, pues esta entidad pertenece a Kimixtlán. Aquí podemos ver una casa que debe tener, pues yo digo que mínimo cientos de años. Ya está abandonada, está empezando pues a cubrirse por lo que es la naturaleza. Y pues acá está, donde se llevará el evento, donde estaremos hoy. Pues nada más y nada más que, pues echándole candela cinco horitas. Nos vamos a instalar en la orilla de la carretera. Pues no hay de otra. Hay que echarle ganas y bueno. Ahí está el comité organizador. Ahí está la parte del comité. Pues ahí le vamos a cortar el audio porque va a llevar otro audio, pero aquí es donde ya nos instalamos. Ahorita van a ver cómo va a quedar, va a quedar chido. Ah, si pinche espacio, aquí está más amplio. Pues ya casi, ya ahí la llevamos ahorita. Nada más nos falta la mitad y armar todo. Bueno, ya acá estamos preparados, están quemando el toro. No vamos. No, se ven bien cabrón todo este desnado de acá. Malacahuacán, Puebla. Malacahuacán, Quimixlán, Puebla. Es toda una locura eso. Nos pusimos lateral, armamos todo lateral. Entonces, esto. Pues más o menos quedó así. Todavía no queda muy bien instalado todo. Vamos como en un 80%. Vamos como en un 80% lo que es la producción. Así que pues ya nada más vamos a esperar a que quede todo listo. Todo es lateral, todo es lateral. Nos pegamos a la calle porque no hay, no dejan de pasar aquí los carros. Aquí vemos el castillo. Aquí vemos el castillo. Se ve un poco borroso. Quisiérame saber por qué. No, de por sí se ve por... Ahí, pérame. Ahí se ve más clarito. Ya cerraron la iglesia, queríamos sacar la iglesia, pero... Ahí ya me voy. Ya la cerramos. Ahí viene otro tarito. Este se ve más pesado el tarito. Este castillo, vienen de ahí de Veracruz. De la laguna de... Ahí está. ¿Sabes bandita? Bueno, pues ya estamos, este... Ya cargamos toda la iluminación, la estructura. Ya más falta cargar todo el audio. Son aproximadamente las 7.30 de la mañana. Y no hemos dormido desde ayer. Así es que... El castillo es 82. Estamos durando, por eso me veo así. Por eso me veo mal. Así sí. No se les olvide, seguirnos. Este es el estado de los infieles 82. Una toma de... De frente. Ya, ya nada más falta cargar el audio. Pues ese es un mal... Más fácil. Una hora, 30 minutos. O sea, como 30 minutos. O sea, como 30 minutos.